Hola amigos, bueno, el día de hoy los voy a invitar porque miren, traigo aquí una sonaja en la placa de esta moto B-Razer Bento que como ya lo hemos platicado, pues esa es la debilidad de esta marca, la tornillería está pésima, se afloja por la vibración a la que está expuesta la la moto, pero bueno, esos son los tornillos que vamos a quitar y para lo cual me voy a auxiliar de esta matraca con un dado número 10 lo voy a tratar de aflojar, pero me estoy percatando que está ya muy suelto esto, entonces tristemente me doy cuenta que las patitas que sujetaban esta salpicadera trasera ya están tronadas, el plástico se tronó, no tiene caso retirar ya estos dos tornillos que sujetan esta parte de la salpicadera pues por lo cual me tengo que ir a retirar del otro lado los tornillos que si están sujetos, que si están agarrando la tolva terminando esta tolva en la parte de abajo hay un tercer tornillo, también se lo vamos a retirar, pero posteriormente te mostraré cuál es su ubicación te sugiero que te armes de paciencia porque si se aflojan estos tornillos de la placa es muy complejo quitar estos tornillos que están aquí por encima de la llanta está muy incómodo, entonces bueno pues vete haciendo la idea porque tarde o temprano te puede suceder como ya te expliqué, aquí en la parte de abajo hay un tornillo, ese es el tornillito, ya lo afloqué como vean, de inicio a las repeticiones ya me lo grabé y bueno, estos tornillos que están juntos, si los puedes percibir son los que están flojos, están totalmente flojos no puedo jalar más esta salpicadera hacia afuera porque aquí este cable que ves, ese tubo neguito tiene unos camisillos que van directamente al foco donde pues se alumbra para la placa con esta llave española del número 10 y nuevamente te repito con este dado del número 10 voy a sujetar por ambos lados y voy a empezar a apretar los tornillos los voy a empezar a apretar hasta lo que más se pueda sin llegar a lastimar por supuesto ninguna de las partes plásticas y posteriormente a eso, como no es suficiente el apretarlos pues por ahí un amigo me dio un tip y me sugirió que hiciera ahí una colocación de un pegamento esto es para evitar que con la vibración se vuelva a aflojar el tornillo no se me hace muy pues limpio esto a mi me hubiera gustado cambiar la tornillería pero está un poco complejo entonces pues en aras de hacer la prueba pues sí, voy a botar ese recurso ahorita que ya terminemos bien de apretar estos tornillos el pegamento es este este es el pegamento vamos a depositarle un par de gotitas aquí en la unión de lo que es la tuerca y el tornillo y bueno, lógicamente el pegamento va a cumplir su función vamos a dejarlo reposar un par de minutos y enseguida vamos a empezar a armar nuevamente esta salpicadera placera lo que estoy tratando de hacer es colocarlo lo más justo posible por las patitas que se rompieron aquí y que me coincidan del otro lado del lado izquierdo los orificios para introducir los tornillos que retiramos una vez que ya ha quedado justo ahora sí con mucho cuidado y sin moverlo tanto vamos a empezar a introducir los tornillos lo que está aquí abajo y ya una vez que se introdujo así con la presión de los dedos pues nos vamos a la colocación de los tornillos del lado izquierdo de la salpicadera viéndola de frente bueno insisto, te debes de armar de paciencia porque sí es complicado te recuerdo que este vídeo está editado y pues para introducir este tornillo me costó algo de trabajo pues puse la imagen más generosa que encontré pero es un poquito complicado de hecho, una vez que ya lo hemos colocado en su lugar bueno, lo apretamos con la matraquita o con la llave española como a ti se te facilite yo lo intenté con las dos y bueno, mi objetivo lo logré este es el segundo de los tornillos ahora nos vamos a pasar con el último de los tornillos que es el que está, el que se encontraba aquí arriba en la parte de arriba introducimos el mismo lo colocamos y empezamos a girar para lograr su colocación ¿qué es lo que voy a hacer para evitar que se llegue a dañar mi salpicadera por los dos tornillos faltantes porque se rompieron las patitas del lado derecho? lo único que se me ocurre es comprar un par de cinchos de aproximadamente 25 centímetros cada uno de ellos y sujetarlos ambos sujetarlos, jalarlos a la mitad exactamente de los soportes que tiene la salpicadera es decir, por el medio de las dos barras que ves ahí por ahí introducir un chicote y por arriba otro y sujetarlo bien va a ser más que suficiente porque no va a ejercer gran presión para sostener algo pesado y mucho menos aquí estoy apretando ya los tornillos definitivamente para ver cómo va a quedar espero que te haya agradado este video que tengas noción de lo que tienes que hacer cuando se aflojen esos tornillos regálame un like regálame un comentario suscríbete al canal hay cosas padres y distribúyalo si lo puedes hacer que pases un excelente día bye y